Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Itachi? Era un prodigio y tenía Mokuton. Antes de empezar les mando una disculpa ya que hoy no mandaré saludos, si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 12. El partido ha terminado, gritó cuando los puños de Naruto e Hiruzen se detuvieron a escasos centímetros el uno del otro. Como no tenemos vencedor ni perdedor, este partido es un empate. Todo el estadio se quedó en silencio mientras se pronunciaba la declaración, pero la sorpresa de Naruto, que nadie abucheó, sino que en su lugar vitoreó y dio un aplauso por el increíble partido que acababan de ver. Oni-chan es el mejor, podía escuchar de Mito Yeiji, así como de Mina, que estaba sentada con Shizune miró hacia arriba para ver a su madre aplaudiendo de todo corazón y gritando alabanzas por su bebé al igual que Mikoto mientras Minato le enviaba una mirada orgullosa. Miró al honin y vio que Kurenai le daba un asentimiento evaluativo y Asuma le daba un pulgar hacia arriba por ser capaz de seguir el ritmo de su padre Gai y un mini clon suyo estaban gritando sobre la juventud mientras Kakashi estaba demasiado ocupado leyendo su Icha Icha. Naruto suspiró felizmente para sí mismo mientras se dejaba caer al suelo y aterrizaba sobre su trasero mientras tomaba un respiro. El dolor punzante en su cabeza era horrible y le hacía sentir como si tuviera una resaca de Anko sin dormir. Sintió a Iruzen sentarse a su lado mientras Enma volvía a su forma habitual y se frotaba los hombros. No creo que hayamos luchado así en casi dos décadas, dijo cuando Iruzen rápidamente estuvo de acuerdo con él antes de que Enma regresara a su casa. Naruto disfrutó del resto mientras miraba a su Gigi no ibas a hacer todo lo posible, Gigi. Dijo mientras Iruzen se encogía de hombros y le sonreía. Tal vez no, pero ambos sabemos que tú tampoco, dijo refiriéndose a su Mokuton Iruzen estaba usando un buen 70% de su fuerza y Naruto estaba más o menos igual si el partido hubiera durado más, Iruzen habría sido el vencedor debido a que tenía más experiencia y la lesión en la cabeza de Naruto. A pesar de eso, estaba orgulloso de su nieto sustituto, ya que se había convertido en un espléndido shinobi y ahora sabía sin duda alguna que Naruto lo superaría muy pronto. Mientras se sentaban hablando, Tsunade y Kusina aparecieron frente a ellos mientras Kusina comenzaba a preocuparse por Naruto y a decirle lo orgullosa que estaba de él. Ella le dio muchos besos maternos que lo hicieron sonrojar un poco y que los que aún miraban se rieran. Miren el estado de ustedes dos, dijo Tsunade sacudiendo la cabeza hacia ambos mientras Naruto e Iruzen solo le daban una sonrisa y ella puso los ojos en blanco antes de mirar a Kusina. Llevémoslos al hospital y los remendemos, dijo Tsunade con Kusina de acuerdo completamente mientras tomaba el brazo derecho de su hijo sobre su hombro y lo ayudaba a levantarse mientras Tsunade hacía lo mismo con Iruzen antes de callar. Más tarde ese día, Naruto se sentó en el ramen de Ichiraku con Iruzen ambos cubiertos con vendas en varios lugares mientras disfrutaban de su ramen. Mito y Eiji estaban hablando emocionados con Naruto e Iruzen preguntándoles sobre su pareja y si podían enseñarles algo de su jutsu Kusina estaba justo al lado de Naruto mientras seguía revisando que sus vendas estuvieran aseguradas con Naruto diciéndole que estaba bien. Ella no pareció captar la indirecta. Mientras tanto, Minato negó con la cabeza ante las acciones de su esposa mientras Mina estaba sentada en su regazo y comían pacíficamente su ramen juntos, ignorando a la dominante Kusina y a los asombrados Mito y Eiji dejaron que Naruto también se ocupara de eso. ¿Cómo estás Mito-chan? ¿Te estás divirtiendo? Naruto llamó mientras se sentaba en la parte superior de un techo de bajo nivel con los codos hacia arriba mientras miraba a su hermana que estaba recogiendo basura alrededor del monumento al ocaje. Oni-chan deja de molestarme, se quejó Mito, lo que solo sirvió para hacer reír a Naruto mientras veía a su equipo completar otra misión de rango de su compañero de equipo, Shikamaru, estaba tirando perezosamente algo de basura en la bolsa negra que tenía en las manos mientras el pálido Sai seguía con el trabajo en silencio. Junto a Naruto estaba Kusina, que estaba leyendo una revista mientras observaba a su nuevo equipo por completo su misión. Esto es estúpido. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar haciendo estas estúpidas tareas? Mito gritó enfadado cuando Shikamaru puso los ojos en blanco. No me pongas los ojos en blanco, la hacías. Entonces deja de quejarte. Has hecho esto para cada misión durante los últimos tres meses, dijo mientras bostezaba y se rascaba la nuca. Pero es un insulto hacer esto y es vergonzoso. Sabes que si sigues quejándote, tendrás arrugas, lisas, dijo Sai mientras le daba a Mito una sonrisa esperuznante. Bastardo. Mito gritó mientras se lanzaba hacia Sai pero Shikamaru la detuvo mientras trataba de evitar que matara a su compañero de equipo. Ven aquí y dilo de nuevo. Te patearé el trasero. Mito-chan llamó Kusina bajando su revista para mirar a su hija y haciendo que Mito se detuviera y mirara a su madre. Todos estos rangos de ayudan a desarrollar su crédito y lo acercarán a obtener el derecho a participar en una misión de rango C. Pero Ka-chan se quejó Mito pero una rápida mirada severa de Kusina la hizo callar rápidamente. Gruñendo y pateando la tierra, volvió a recoger basura con el ceño fruncido ahora pegado a su rostro. Naruto los miró con expresión divertida pero Kusina le dio un golpe en la oreja. ¿No tienes nada mejor que hacer que irritar a tu hermana pequeña? Dijo ella alzando una ceja. La respuesta que obtuvo fue un encogimiento de hombros. Es demasiado divertido y es tan fácil burlarse de ella. Además, es el trabajo del shinobi mayor molestar a los novatos. Probablemente hiciste lo mismo cuando estabas en mi posición, le dijo mientras ella miraba a lo lejos. Su cara. Eso era cierto desde que podía recordar burlarse de los estudiantes de Minato, Kakashi, Obito y Rin cuando formaban un equipo. A pesar de que Kakashi se graduó mucho antes que los otros dos, todavía tenían que hacer rangos de ¿No tienes una misión hoy? Preguntó mientras miraba a su hijo de nuevo, quien volvió a burlarse de su hermana pequeña que estaba tratando de darle la mirada más aterradora que podía reunir. Sí, pero no es hasta dentro de una hora. Además, ya tengo todo empacado, dijo mientras señalaba los pergaminos en su cadera y los sellos en sus brazos. HMM, está bien entonces, dijo Kusina saliendo del tema antes de pasar a uno completamente nuevo. Entonces, ¿hay alguna chica que te interese? Preguntó mientras Naruto la miraba sorprendido. Eso no era algo que realmente quisiera discutir con su madre. Fue un poco extraño. ¿A dónde va esto? Pensó antes antes de contestarle. Urm no Kaachan, no hay chicas en este momento. Estoy feliz de estar solo. Oh, vamos, debe haber alguien que llame tu atención. Escuché que el hijo de Mikoto todavía está con esa chica de la aldea Nadesiko. No puedo dejar que Mikoto vuelva a hacerlo, dijo con un fuego ardiendo en sus ojos que le hizo negar con la cabeza. Así que es por eso. Siento decepcionar a Kaachan, pero no hay ninguna chica en este momento, así que tendrás que esperar un poco más, dijo Naruto haciendo que Kusina resoplara un poco antes de asentir en aceptación. Si bien la idea de una ramera tratando de hundir sus garras en la mayor la hacía fruncir el ceño y querer traer el dolor, sabía que si quería tener nietos algún día debería tener que aguantarlo. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera evitar elegirlo y empujarlo en la dirección de una chica que aprobaba. Cuando Kusina miró al genin frente a ella, Naruto sintió una presencia familiar sentarse a su lado. Girando la cabeza vio a Anko sentada allí mirando al nuevo escuadrón mientras giraba un cuna y en su mano izquierda, rompiendo la sangre nueva. Anko dijo sonriendo lo que le hizo poner los ojos en blanco ante su compañero de equipo. Pensé que vería cómo les iba. Lo prometen, pero Mito-chan está impaciente, dijo en voz alta para asegurarse de que su hermana pudiera escucharlo. Mito le devolvió la mirada con la cara roja mientras Anko se reía entre dientes. Acostúmbrate Mito porque no va a cambiar por un tiempo, le dijo Anko haciendo que Mito resoplara de molestia como lo hizo Cusino momentos antes. Entonces pensé que tenías trabajo hoy. ¿No había suficientes prisioneros para mantenerte feliz y contenido? Bromeó haciendo que Anko le golpeara el brazo en broma. Estoy en mi descanso y pensé que vendría a verte antes de ver a Anna-chan. No podré ver a mis dos personas favoritas en un par de días, le dijo haciendo pucheros. Pero siento que hay otra razón por la que querías hablar conmigo. Preguntó al ver el mensaje oculto en los ojos de sus amigos. Anko asintió y se inclinó más hacia él. Asegúrate de que ni chica regreses sana y salva. No me gusta cuando tú va a misiones sin mí. Sabes que Ana es más que capaz de cuidarse a sí misma a Anko-chan. Después de todo, es una honey. Lo sé y no estoy diciendo que sea débil de ninguna manera. Pero no es como tú, Itachi y yo. No está al nivel en el que estamos y no quiero que se vuelva loca. Sabes que puede ser un poco orgullosa. Demonios, sé que puede ser orgullosa. En el dormitorio siempre es una lucha ver quién sale en la cima y quién llega a ser sumiso y quién llega a ser dominante. Naruto agitó su mano. Demasiada información, pero veo de dónde vienes. Murmuró antes de poner su brazo alrededor de su viejo amigo para tranquilizarla. Normalmente, Anko habría estado bien con Ana yendo en misión, pero supuso que, dado que iban a Kiri, donde una guerra civil acababa de terminar, la ponía un poco ansiosa. Me aseguraré de que tu chica regrese a casa sana y salva. Es una promesa en mi camino del shinobi, dijo poniendo su dedo meñique frente a él. Anko entendió el gesto y envolvió su meñique alrededor del suyo. Luego se inclinó y le dio un beso en la mejilla, mostrando su lado más suave a uno de sus verdaderos amigos. Gracias. En cualquier momento Anko-chan. No hago promesas que no pueda cumplir. Los dos viejos amigos se sentaron y hablaron entre ellos durante cinco minutos y Kusina ocasionalmente se inclinó para tratar de escuchar lo que estaban diciendo. Aunque todo lo que los dos hablaron fue el programa de entrenamiento para sus mástiles de Itachi, Ana, Ayate y Yugao. Una vez que Anko se fue a ver a Ana, Naruto se fue veinte minutos más tarde después de despedirse de su madre y su hermana y se dirigió hacia la puerta sur donde se reuniría con su equipo. Cuatro días después, Naruto saltó del borde de un bote de madera y aterrizó en un pequeño puerto de madera donde otros pequeños botes estaban atracando y saliendo con sus diversos productos comerciales. Echó un vistazo a su alrededor y frunció el ceño un poco ya que había mucha niebla cubriendo gran parte de la pequeña ciudad portuaria. Sin sus habilidades sensoriales, sabía que caminarían a ciegas. Aunque no me siento a nadie perjudicial en el momento. Nos ponemos en movimiento mientras podamos. Pensó antes de hacer un gesto a sus dos compañeros detrás de él para que lo siguieran. Ana siguió rápidamente con sus tres ninquen caminando cerca de su lado y en alerta constante mientras que al otro lado estaba su compañera de equipo Ayate. Aunque Ayate todavía estaba enfermo y probablemente siempre lo estaría, realmente se había convertido en un shinobi y demostró que podía pelear como todos los demás en su grupo de edad y rápidamente se convirtió en un miembro prominente de su generación y en alguien que muchos otros niños enfermizos podrían mirar hacia arriba como un modelo a seguir. Aunque no era tan poderoso como su amigo rubio, Ayate estaba bien versado en Kenjutsu y tenía talento para el Jutsu de fuego y el Taijutsu. Lo convirtió en un fuerte aliado y un enemigo problemático. Se dice que el pueblo escondido en la niebla está a unas 5 horas de espacio en este muelle y tendremos que cruzar un lago a pie para llegar allí, dijo Naruto mientras caminaba hacia adelante. Si llegamos antes de media tarde, deberíamos poder evitar la necesidad de permanecer en el área por mucho tiempo. Bien, eso es probablemente lo mejor. Es posible que todavía estén ansiosos porque la guerra civil acaba de terminar. Ana habló, recuerde que esto es simplemente una misión de entrega. Le damos el mensaje dado en el pergamino al nuevo Mizukage, esperamos la respuesta y luego nos vamos. Estaremos dentro y fuera de la aldea en una hora. ¿No podría ser esto algo que el Okage no podría enviar simplemente por halcón? Preguntó a Yate pensando que sería más fácil, pero rápidamente vio a Naruto negar con la cabeza. Normalmente lo sería, pero dado que mi padre tiene tres de sus Honin entregándolo personalmente, solo podemos asumir que cualquier mensaje que contenga es de gran importancia. Ambos amigos asintieron con la cabeza antes de que el trío revisara a su alrededor, se asegurara de que tuvieran todo antes de despegar hacia los árboles cercanos y viajar por la parte superior de las ramas a gran velocidad. Naruto estaba encaramado al frente, Ana en el medio y Ayate cubriéndolos desde atrás. Se quedaron en esa formación durante dos horas mientras viajaban al pueblo escondido en la niebla. Naruto se sorprendió de lo cierto que era ese nombre mientras viajaban hacia su destino. La niebla estaba por todas partes y era tan densa que apenas se podía ver frente a ti. Apenas tenías al menos dos o tres metros de visión clara hasta que la niebla se instalaba. A veces era incluso más baja que eso. No puedo bajar la guardia ni por un segundo. Una emboscada o cualquier tipo podría estar esperándonos en cualquier momento. Estoy empezando a pensar que enviar un halcón podría haber sido la mejor opción. Cuando estimaron que estaban al menos a dos tercios del camino hacia la aldea, tanto Ayate como Ana se detuvieron inmediatamente cuando vieron que Naruto se detuvo en seco y tenía una mirada concentrada en sus ojos mientras miraba a su alrededor. ¿Qué es? Preguntó Ayate antes de darse cuenta de que Ana y su ninquen gruñían y olfateaban el aire. Habían olido algo y fuera lo que fuera, los estaba preparando. Ayate, Ana, formación magí, gritó mientras el trío rápidamente se ponía espalda con espalda mientras los ninquen estaban estacionados a la izquierda, derecha y centro por Ana con sus mandíbulas chasqueando en el aire. ¿Cuántos? Naruto escaneó su entorno y sintió a seis personas a su alrededor. Por lo que podía decir, todos estaban estacionados en varios puntos y a diferentes alturas. Seis al menos. Ten cuidado. Tienen la ventaja de jugar en casa aquí y saben cómo usar la niebla. Ninguna acción a menos que se les dé una razón. Cuando terminó de hablar, se oyó que algo giraba en el aire y se acercaba a ellos. Antes de que Ana y Ayate pudieran reaccionar, Naruto ya había sacado a Shusui de su espalda y había golpeado a un gran demonio Shuriken que estaba dirigido directamente hacia él. Las partes rotas del Shuriken se dividieron en dos y se incrustaron en un árbol cercano. Wow, dijo Ayate por la rapidez con que reaccionaron sus amigos antes de escuchar pasos rápidos que se acercaban a ellos. Ataque. Miraron hacia arriba para ver a un Shinobi con una máscara similar a Ambu caer justo en el centro de ellos con una espada extendida. Lo tengo, dijo Ayate mientras desenvainaba su espada y chocaba con el Shinobi y lograba apartarlo. Desde el frente, la atención de Naruto se volvió hacia él y sintió que tres personas se acercaban a él mientras dos más se dirigían hacia Ana. Suiton. Suidan no Jutsu. Escuchó antes de golpear sus manos en el suelo y realizar su propio Jutsu. Doton. Dorieki, gritó cuando una gran pared se formó frente a él. Ana dos vienen por ti desde tu izquierda, gritó cuando Ana asintió y rápidamente los vio con su sentido del olfato mejorado. Sus ojos se volvieron más cañinos y sus uñas se volvieron más salvajes mientras bajaba a los cuatro con su Ninken estacionado con ella. Fan over Fan susurró antes de lanzarse por el aire mientras Naruto se enfrentaba a los tres cazadores como Shinobi que saltaban sobre la tierra hecha pared. El ataque hizo que Ana girara en el aire con su Ninken y parecía que un tornado horizontal atravesaba el aire. Ella se acercó a los dos Shinobi atacantes y se estrelló contra uno, golpeándolo con éxito en el pecho y destruyendo sus pulmones y corazón mientras el otro se las arreglaba para apartarse del camino y desenvainar una espada. Ana aterrizó sobre sus pies y agarró un kunai con fuerza en sus manos. Por encima de ellos Ayate estaba luchando contra el ninja Kiri atacando previamente y se estaba sosteniendo bien y estaba haciendo terreno contra su enemigo. ¿Kour? ¿Quiénes son? ¿Kour? ¿Tú? Preguntó pero el Shinobi decidió no responder y continuó atacando. Sus espadas hacían que salieran chispas cuando el metal se conectaba. Ayate esquivó un rápido golpe del Shinobi y levantó su espada para bloquear otro golpe. Ayate continuó esquivando y pudo ver por los movimientos de su oponente que se estaba frustrando cada vez más por no poder golpear a su enemigo. Sus movimientos se volvían más descuidados y sus columpios se volvían más lentos. ¿Estás con Kiryu con el nuevo Godaime Mizukage? Preguntó Ayate pero todo lo que recibió fueron ataques de enojo hacia él. Tos que así sea. Mientras tanto Naruto miró a dos de los ninja enemigos que tenían una espada cada uno en sus manos. Mientras tanto el tercero estaba atrapado en una llave de cabeza en el brazo derecho de Naruto. Ambos brazos estaban rotos por donde trató de correr. Un fuerte golpe en el estómago incapacitó rápidamente a su enemigo antes de que le partiera el cuello con una fuerza extrema. Ya que estoy tratando de llegar a Kiryu rápidamente voy a hacerlo rápido. Realmente no tengo el tiempo de la paciencia para tener que lidiar contigo ahora mismo dijo mientras sacaba a Shigure también. Y sostuvo ambas espadas frente a él. Luego vio como los dos ambus se unieron y volaron hacia adelante. Sus espadas chocaron con sus oponentes y vieron como intentaban empujarlo hacia atrás. Sus otras manos se levantaron para darle un golpe a Naruto pero él las esquivó fácilmente con una expresión aburrida en su rostro. Tengo que hacer lo mejor que eso les dijo mientras su pie brillaba en verde y lo golpeaba contra el suelo. Se formaron grietas en el suelo cuando un mini terremoto golpeó repentinamente el área haciendo que todos tropezaran de sorpresa especialmente los dos ambus con los que estaba luchando. Un enorme cráter se formó desde donde Naruto golpeó su pie y se agrietó a lo largo del suelo alrededor de 6 pulgadas de ancho y comenzó a formarse. Aprovechando la oportunidad levantó a Shigure en el aire. En el momento en que cortó a su oponente y los vio caer mientras el ataque hacía su supuesto daño el miembro de ambu estalló en llamas mientras se ahogaba la sangre debajo de su máscara. Bastardo escuchó al otro ambu gritar mientras empujaba hacia adelante mientras un dragón hecho de agua se lanzaba hacia Naruto con sus grandes ojos rojos clavados en Naruto mientras corría hacia adelante. Naruto entrecerró los ojos y tomó a Shigure y Shusui con fuerza en sus manos y los mantuvo a un lado mientras cerraba los ojos. Yakodori murmuró mientras agitaba ambas espadas juntas al mismo tiempo que una gran racha de aire comprimido se formó a partir de la raja que era tan densa que la raja hizo un objeto en forma de luna creciente que navegó hacia el ataque a gran velocidad. En el momento en que se conectó el dragón de luego se levantó del suelo y apareció frente a Lambu cuando estaba en medio de realizar señales con las manos. Al menos lo estaba hasta que Lambu de repente encontró sus manos volando en la otra dirección cortesía de Naruto cortándolas. Antes de que Lambu pudiera siquiera decir una palabra Naruto levantó su pie derecho y pateó a Lambu en el aire rompiéndole la mandíbula en el proceso. Bombeando chakra en sus piernas Naruto saltó alto en el aire y volvió a enfrentarse a Lambu que lo miraba con un dolor increíble. Jake Mate le dijo Naruto a Lambu antes de bombear chakra en su pierna derecha y con una poderosa patada de super fuerza. La patada conectó con la cabeza del hombre y la envió volando por el aire hacia al valle lleno de niebla mientras su cuerpo caía al suelo sin vida. Naruto luego cayó al suelo haciendo una voltereta hacia atrás mientras lo hacía y aterrizó en la parte superior de la rama de un árbol antes de caminar casualmente por el árbol y colocar a Shigure y Shusui de nuevo en sus vainas y volver a ser sellados en sus brazos. Se miraba hacia arriba y vio a Yate dar la vuelta en el aire todavía luchando contra su enemigo mientras que a su izquierda vio a Ana realizando un segundo colmillo sobre colmillo sobre su oponente y vio que conectaba. El ataque envió al Ambu a través del aire y se estrelló contra un árbol con fuerza. Naruto Silvoya sintió con la cabeza antes de sentir detrás de Ana. Un destello de metal llamó la atención de Naruto desde la niebla y vio aparecer una forma humana apenas visible. Ana pensó que no era más sabia mientras revisaba el pulso de su enemigo y Naruto se empujaba hacia adelante con la intención de mantener su promesa a Anko. Ana se arrodilló junto al Ambu y comprobó su pulso y suspiró cuando Shuriken Shikuna y ser lanzados hacia ella a un ritmo rápido. Quería moverse pero usar múltiples colmillos sobre colmillos se lo había quitado junto con los trillizos que estaban jadeando un poco cada uno haciendo lo que pudo levantó los brazos para protegerse mientras los trillizos intentaban sacarla del camino tirando de sus nalgas pero no tenían suerte sin embargo antes de que pudieran golpear vio como la parte de atrás de la cabeza de naruto aparecía frente a ella y lo vio atrapar al shuriken en el aire antes de arrojarlos directamente hacia el enemigo oculto a un ritmo aún más rápido los kuna y los bloqueó con su espada shigure y los envió para que quedarán incrustados en los árboles ¿Estás bien Anna chan? preguntó dándose la vuelta al ver la mirada atónita de Anna en su rostro y la vio asentir con la cabeza mientras respiraba profundamente estoy bien gracias naruto kun dijo mientras naruto le devolvía la cabeza estaba decepcionada de sí misma porque se congeló de esa manera y dejó que alguien la echara encima debería haberlo olido venir pero estaba cautivada al asegurarse de que su oponente estaba muerto y que ella y los trillizos bajaran la guardia trata de mantener tus sentidos abiertos en todo momento Anna Chan odiaría tener que decirle a Anko Chan que algo te pasó le dijo y la vio a sentir luciendo molesta consigo misma pero eso cambió rápidamente cuando se dio cuenta de eso naruto tenía un kunai incrustado en su hombro izquierdo quédate quieto dijo en voz baja mientras caminaba hacia él y sacaba el kunai de su hombro vio que su mano se levantaba para curar la herida pero se detuvo cuando ella colocó la suya en la primera sus manos brillaron de color verde y naruto sintió que la herida lentamente comenzaba a sanar es lo menos que puedo hacer el hecho de que pueda curar animales no significa que no tenga alguna habilidad para curar a la gente su nade sama fue lo suficientemente amable como para mostrarme algunos trucos naruto asintió y volvió la cabeza cuando vio a yate enfundando su espada con algunos cortes en su cuerpo pero nada serio detrás de él aunque naruto vio al hombre que se había sentido antes y ahora mirándolo naruto se erguía con etiquetas perforadas en cada una de sus orejas se quedó mirando al hombre antes de que caminara hacia él y se detuviera justo frente a él ¿eres amigo o enemigo? preguntó naruto tensando su cuerpo este hombre era un pícaro como el otro shinobi que acababan de enfrentar detrás de él anayate estaban de pie detrás de naruto y vigilaban de cerca al hombre frente a ellos ¿eres el shinobi oja que el ok envió para reunirse con el nuevo godai me mizukage preguntó y vio a naruto a sentir con la cabeza si lo somos entonces eres un amigo ahora el ambu asintió con la cabeza y se quitó la máscara revelando a un hombre de unos 30 años con un parche en el ojo que le de que llegara a la aldea pero veo que tuvo problemas naruto examinó al hombre y sintió lo que había detrás del parche en el ojo un yakuga con ese descubrimiento recordó donde vio a este hombre por última vez el día que luchó contra raiga kurosuki él era el ambu que naruto también le dio a las espadas gemelas siempre que ella pudiera quedarse con el cuerpo de raiga si podrías decir algo así dijo naruto mirando los cuerpos antes de decirles a anayayate que los amontonaran y los quemaran quienes son son remanentes de las fuerzas de yondaime mizukage yagura a pesar de que yagura está muerto todavía tiene tropas leales a él y que creen en su causa para acabar con aquellos condinajes hay un equipo buscando a vieron como ayate realizaba un jutsu de fuego y prendía fuego a los cuerpos ven te guiaré el resto del camino hasta kiri estos caminos pueden ser traicioneros como estoy seguro de que ustedes los jóvenes ya lo habrán notado dijo antes de salir a través de los árboles trate de mantenerse al día de lo contrario podría sufrir una mala caída los tres alzaron una ceja ante el shinobi mayor antes de ir tras él por los árboles el viaje con a o guiando los tomó aproximadamente la mitad del tiempo con el shinobi veterano liderando el camino y los llevó por el camino más seguro hacia kiri una vez que llegaron al final de la isla en la que estaban el agua corrió el resto del camino hacia kiri y finalmente se elementos que lo rodeaban y merecía el título escondido en la niebla el nombre estaba bien merecido y a pesar de su tamaño apenas podían verlo a medida que se acercaban la visibilidad se hacía más clara pero con la niebla y la temperatura fría se sentía como si estuvieran caminando hacia un mundo completamente diferente al cruzar las puertas la niebla pareció aclararse y la huyaban los techos tomando el shinobi de la hoja para ver el mizukaje dijo ao hacia el guardia de las dos puertas que asintió perezosamente hacia el hombre naruto tuvo que adivinar que esta aldea tenía sus propias versiones de izumo y kotetsu malditos advenedizos ao se quejó mientras se aventuraban por el pueblo al mirar la aldea el trío se sorprendió de lo familiar que era para la aldea de las hojas los diseños de los edificios eran muy familiares y los civiles vestían ropa similar aunque más gruesa debido al clima frío vieron a algunos de los shinobi mirándolos desde los tejados obviamente vigilándolos naruto no podía culparlos ya que la aldea de la hoja probablemente haría lo mismo cuando fueran visitantes de otras aldeas en sus hogares a lo largo de los edificios naruto vio que muchos de los edificios habían sido dañados y actualmente estaban en reconstrucción junto con un nuevo sitio de construcción en varios lugares muchos estaban hechos de piedra y grandes materiales parecidos a rocas por lo que pudo deducir parecía que se estaban construyendo edificios de apartamentos para su shinobi todavía estaban que fueran kiri había logrado establecer un nuevo consejo y gobierno así como traer a los civiles shinobi que huyeron de la aldea al comienzo de la guerra civil finalmente después de una caminata de 15 minutos llegaron a un gran edificio similar al edificio okage y supieron que habían llegado a la residencia de los mizukage al entrar en el interior ao asintió recepciones y vieron a un adolescente de cabello azul con una gran espada cubierta de vendas saliendo de la oficina de mizukage supusieron que tenía su herado al menos un año más joven se veía un poco nervioso y tímido cuando ao comenzó a hablar con él y parecía que tenía un sonrojo en su rostro cuando salió de la oficina son estos antes de ponerse serio con el shinobi más joven chujuro necesito que vayas a pagar el halcón mensajero y envíes un mensaje al escuadrón 5 diles que el grupo que están rastreando ya ha sido encontrado y tratado y que deben regresar a casa vieron a chujuro mirar hacia ellos y lo vieron enfocarse en naruto antes de gritar de sorpresa el hijo de y y y me o kages dijo presa del pánico para su sorpresa antes de que a le devolviera la atención con una mirada voy a hacerlo dijo y se apresuró a salir de la habitación evitando nerviosamente a naruto mientras pasaba a que se le dio todo eso preguntó naruto con una ceja levantada antes de escuchar a a resoplar ¿Por qué piensas no sentía con la cabeza a la recepcionista detrás del escritorio naruto an ayate escucharon una voz suave que les decía que entrarán mientras a empujaba la puerta para abrirla y los hacía pasar tanto naruto como ayate entendieron por qué chujuro estaba tan rojo y sonrojado en apariencia la mizukage que estaba sentada detrás de un escritorio haciendo papeleo era fácilmente una de las mujeres más hermosas que cualquiera de ellos había visto tenía una complexión delgada con ojos verdes y cabello castaño rojizo largo hasta los tubillos peinado en un patrón de espina de pescado en la parte posterior un nudo superior atado con una banda azul oscuro y con cuatro flequillos en la parte delantera dos flequillos son cortos uno cubriendo su ojo derecho y dos largos cruzados en su busto justo debajo de su barbilla llevaba una camisa azul de mangas largas que dejaba sus hombros y la parte superior de sus pechos expuestos debajo usa una armadura de malla y calzas con un par de pantalones cortos de color oscuro que cubren todo por encima de los muslos Naruto hizo todo lo que pudo para ocultar incluso Ana parecía un poco acalorada y molesta por ella sin embargo a pesar de su sonrojo cuando Naruto la miró sintió que la conocía de algún lado ella se parecía a cierta persona en su vida y eso lo intrigaba gracias a o dijo con voz sedosa mientras a o asintió y tomó su lugar detrás de ella y se apoyó contra la pared luego se volvió hacia ellos con una cortés sonrisa en su rostro a pesar de las apariencias esta mujer era la mizukage por una razón y sabía que deberían estar en guardia por si acaso mi nombre es me ter mi la godahime mizukage de kirigakure espero que todos hayan tenido un buen viaje a nuestra aldea odiaría que la hoja se enterara de que alguno de ustedes resultó herido de todos modos les doy la bienvenida formal a nuestra hermosa aldea dijo cortésmente mientras el trío le hacía una reverencia especialmente tú naruto san me sorprende que el okage haya enviado a su hijo mayor a venir a verme entonces sabes quién soy preguntó mientras ella le indicaba que tomara asiento mientras an y allá te separaban detrás de convertido en una leyenda aquí le dijo en los últimos cinco años has luchado y matado a dos de los siete espadachines de kiri uno de los cuales era un shinobi de clase a baja y el otro un shinobi de clase alta tienes a muchos de nuestros shinobi tensos y nerviosos cuando entraste por las puertas estoy seguro asintió antes de darse cuenta de lo que ao quería llevaba es por eso que kiri todavía tiene una recompensa viva o muerta por mi cabeza preguntó y solo vio a me y seguir sonriéndole puede que me haya olvidado de deshacerme de eso dijo dulcemente eso era principalmente que yagura estaba paranoico no le gustaba la idea de que jóvenes como tú se volvieran tan poderosos a una edad tan temprana él asintió con la cabeza aunque no estaba seguro de si le creía supuso que su lado shinobi estaba siendo cubierto por esta máscara dulce y sensual que había creado por cierto que pueda parecer no tendremos ningún problema aquí ¿verdad? no tengo ganas de perder la cabeza en el corto plazo dijo Naruto mientras Mei continuaba sonriéndole mientras su mano descansaba sobre el sello que Shusui estaba encerrado detrás paso dijo Naruto mientras Mei continuaba sonriéndole mientras su mano descansaba sobre el sello que Shusui estaba encerrado detrás de ella Mei sabía que Aose estaba tensando y preparándose pero ella lo despidió indicando que estaba bien que Naruto hiciera lo mismo por Rana y Ayate que estaban en guardia y preparándose me alegra que nos entendamos Mei espero que no te importe que te llame Mei sama dijo con Mei negando con la cabeza para nada Naruto san nunca he sido uno de los honoríficos declaró mientras ella sentía con la cabeza aunque puso los ojos en blanco pensando que su Mizukage no debería actuar de forma tan indiferente con los extranjeros es bueno escuchar eso bueno en cualquier caso deberíamos terminar con esto dijo mientras colocaba su mano izquierda sobre su muñeca derecha y canalizaba el chakra en un pequeño rollo de almacenamiento se escuchó un pequeño sonido pop y un poco de humo antes de que Naruto revelara un pergamino en sus manos esto es de nuestro yondaime okage para tus ojos y solo para tus ojos dijo con seriedad mientras le entregaba el pergamino al Mizukage Mei lo tomó fácilmente y la oficina mientras esperaban una respuesta de la hermosa Mizukage detrás de Mei Aho estaba tratando de mirar por encima de su hombro y Naruto incluso sospechó que estaba tentado a usar su yakugan para leer lo que decía pero una mirada de Mei lo hizo palidecer y apartar la mirada 5 minutos después Naruto Ana y Aya ya te vieron como Mei terminaba de escribir una respuesta a lo Kage en un mensaje similar antes de sellarlo y entregárselo a Naruto esta es mi respuesta a lo Kage en resumen puedes decirle que acepto la propuesta pero dale el pergamino para una respuesta más detallada Naruto asintió y vio como Mei se recostaba en su silla y lo miraba fijamente mirándola fijamente mientras la selló en su muñeca entrecerró los ojos cuando sus pensamientos anteriores sobre ella volvieron ¿por qué parece tan familiar? pensó mientras la miraba el cabello y los ojos verde jade eran completamente nuevos para él pero era el tono de piel y la forma de su rostro lo que le molestaba estaba en el borde de su lengua pero seguía evadiéndolo Namikaze te pido que dejes de mirar al Mizukage A habló bruscamente cuando sacaron a Naruto de sus pensamientos mientras Mei tenía una pequeña sonrisa en su rostro animando mentalmente que a los 36 años todavía podía hacer que los jóvenes se enamoraran de su apariencia y encantos su generosidad de ser socios de la hoja solo llegará hasta cierto punto así que no tengo ninguna idea habló sin notar que el esposa y un esposo pensó con tristeza antes de volverse para mirar a ao cállate ao o te mataré le dijo con una voz agridulce que hizo que ao pareciera que acababa de recibir una patada en la entrepierna y que un aura de miedo lo envolviera como una manta miedo pensaron todos sin que los demás lo supieran los ojos de Naruto se agrandaron cuando la comprensión lo golpeó y comenzó a darse cuenta de a quien le recordaba esta mujer el cabello y los ojos pueden ser diferentes pero algunos de los gestos y la forma en que habla son los mismos en ellas y le hago crecer el cabello como el de me san casi coincidirían pensó antes de decidirse a dejarlo en el fondo de su mente por ahora si eso es todo lo que tal vez sea hora de que nos vayamos dijo naruto mientras se levantaba tratando de seguir con el plan de no quedarse en el pueblo por más de una hora por supuesto naruto san respondió me mientras ella también se ponía de pie al igual que ella aunque todos escucharon un golpe en la ventana y al darse la vuelta todos vieron un halcón mensajero de konoha junto a la ventana confundida y sorprendida abrió la ventana y sacó el pequeño mensaje que llevaba el pájaro antes de ofrecérselo también a naruto es la dirección para ti dijo sorprendida al igual que naruto y el otro shinobi hoja tomando el mensaje lo abrió y escaneó el contenido presentado por su padre todos observaron como una mirada confusa pasó de una mirada enojada hasta que se asentó en una sonrisa mientras asentía con la cabeza ¿tienes un pedazo de papel y un bolígrafo que pueda usar me y sama preguntó con me ya sintiendo con la cabeza y entregándole papel y tinta de su dibujo escribiendo rápidamente una respuesta respondió el mensaje y enviando al anna ayudarlos dijo con anna y ayate asintiendo rápidamente ambos estaban a punto de irse pero vieron a naruto quedarse quieto y girarse para mirar a me mi padre escribió en el mensaje que esta podría ser una buena oportunidad para probar la posible alianza entre kiri y konoha declaró mientras le entregaba la nota a una sorprendida me terumi que comenzó a examinar el mensaje un momento después una mirada de comprensión apareció en su rostro y también de sorpresa antes de volverse para mirar a naruto con una gran sonrisa en su rostro si naruto san creo que esto funcionará perfectamente declaró mientras se sonreían el uno al otro dejando a los demás en la habitación preguntándose de que estaban hablando unos minutos más tarde naruto estaba parado en un callejón a las afueras de la torre mizukaje se muerde el pulgar y hace algunas señales familiares antes de decir cuchillos en un pequeño cachorro de tigre blanco con brillantes ojos verdes apareció en una nube de humo que ronroneó en el momento en que vio a naruto naruto enviando otro mensaje a shh gaia todavía no le he dicho a nadie sobre eso pero si lo soy respondió poniendo un pergamino en la boca del cachorro antes de que ella desapareciera de nuevo dejando atrás a un sonriente naruto de pie frente a una bonita casita de tres habitaciones naruto golpeó la puerta de madera mientras ana y ayate estaban parados a su izquierda y derecha los trillizos estaban estacionados entre ana y él los tres olfateando el área y asegurándose de que no hubiera firmas enemigas alrededor que pudieran causar problemas dado que wave country no estaba tan lejos del país del agua solo les llevó unos dos días llegar al país comerciante wave country era un país donde no tenían shinobi propio ya que tenían sus propias defensas naturales el país era un país comercial con el que muchos de los países menores y algunos de los principales países hacían negocios no era frecuente que recibieran solicitudes de wave country ya que el país en general era normalmente un lugar muy tranquilo pero pacífico desde detrás de la puerta de madera naruto escuchó algunas voces cesar repentinamente y quedarse en silencio luego se escucharon pasos ligeros acercándose a la puerta hasta detenerse con la puerta deslizándose abierta de pie frente a él estaba una hermosa mujer con cabello oscuro que parecía estar en sus treintas vestida con una blusa rosa y una falda azul oscuro detrás de ella podía ver a un hombre mayor de unos 60 años sentado en una pequeña mesa con un vaso de saque frente a él ¿Puedo ayudarlo? preguntó cortésmente mirando a los recién llegados pero teniendo no hay nuestro okage nos dijo que llegáramos a este lugar después de recibir una carta de respaldo de kakashi ataque le dijo naruto y vio aparecer el recuerdo en sus ojos antes de asentir por favor pasen les dio la bienvenida haciéndose a un lado y permitiéndoles entrar a su casa la casa era acogedora y cómoda y definitivamente era una de las casas con mejor aspecto de lo que había visto en la ciudad hasta ahora demostró que el área había atravesado tiempos muy difíciles tan pronto como entraron y entraron al pequeño comedor naruto vio a he sentado junto a la pequeña mesa leyendo uno de los libros que su padre le había dado sobre fuinjutsu al escuchar sus pasos he miró hacia arriba donde su rostro se iluminó diez veces cuando vio a su hermano mayor entrar en la habitación se levantó y rápidamente abrazó a su hermano mayor con fuerza lo que fue correspondido por naruto me alegro de que estés aquí escuchó susurrar a he cuando naruto le dio una palmada en el hombro si bien he no lo admitiría libremente se había asustado mucho con la llegada de uno de los 7 espadachines ninja zabuza lo había asustado muchísimo el hombre era la definición de peligroso y fue capaz de enfrentarse cara a cara con Kakashi de todas las personas solo habían logrado seguir vivos porque él y Sasuke tuvieron la suerte de liberar a Kakashi después de que lo atraparan los otros dos miembros del equipo Sasuke y Sakura también estaban sentados alrededor de la mesa Sasuke estaba mirando por la ventana con una mirada melancólica plasmada en su rostro mientras Sakura miraba a Sasuke con una mirada de adoración fangel fue el único pensamiento que pasó por las cabezas de naruto anayayate cuando naruto puso su brazo sobre el hombro de su hermano pequeño me asustó un poco escuchar que mi hermano pequeño se encontró con zabuza mammochi de todas las en la cama usó en exceso su sharingan en la pelea y ha estado postrado en cama durante los últimos dos días durante los siguientes 10 minutos escuchó a eiji mientras explicaba lo que había sucedido cuando dejaron Konoha para su supuesta misión de rango c solo 3 horas después de que partieron fueron atacados por los demon brothers dos conocidos matones de zabuza solo eran criminales cerrango c en los libros de bingo pero era más que suficiente para un par de genin eiji y sasuke habían logrado proteger al cliente hasta que kakashi apareció y lo sacó después de observar a quien perseguían aunque naruto hubiera deseado que kakashi se hubiera llevado a su hermano y su equipo de regreso a la aldea no podía culparlos por querer continuar la misión aunque kakashi debería haber sabido que alguien como zabuza debe haber estado al acecho después de tres días habían pasado y llegaron a las orillas de wave country donde fueron recibidos por zabuza quien inmediatamente comenzó a luchar contra kakashi por lo que eiji le describió fue intenso antes de que kakashi cayera en una trampa y fuera atrapado solo para luego ser liberado del trabajo en equipo combinado de eiji y sasuke naruto quería reprender a eiji pero sabía que habría hecho algo similar si la situación se hubiera revertido así que le dio una palmada en el hombro consiguiendo una sonrisa feliz de eiji juró que incluso la boca de sasuke se movió hacia arriba por un momento kakashi luego luchó contra zabuza nuevamente antes de finalmente derrotar a zabuza con su propio movimiento pero antes de que pudiera darle un golpe final un ninja enmascarado que aparentemente era un ninja cazador de kiri llegó y lo sacó antes de irse con el cuerpo naruto se volvió también miró a anayayate y pudo ver que ambos sabían que algo andaba mal con lo que acababan de escuchar teniendo en cuenta de que todos sus ninjas cazadores todavía estaban estacionados en kiri ayudando a entrenar a la próxima generación de ninjas cazadores ese no era un cazador ninja les dijo ana mientras palmeaba la cabeza de uno de sus tres perros eji sasuke y sakura voltearon la cabeza hacia ella acabamos de venir de kiri y de una reunión con el mizukage actualmente no tiene ninjas cazadores buscando a zabuza escucharon a sakura jadear pero entonces quien era esa persona con la máscara lo más probable tos alguien que trabaja con zabuza respondió ayate se ha ido mucho tiempo no es sorprendente que zabuza haya encontrado algunas nuevas incorporaciones a su pequeño grupo eiji kun donde lo golpeó exactamente el ninja cazador en qué parte del cuerpo preguntó ana con eiji diciéndoles que recibió dos golpes en el cuello con agujas senbon ana temía esto lo pusieron en un estado de muerte haz que los latidos del corazón sean tan superficiales que en mascare que el shinobi aún está vivo zabuza está muy vivo y todavía está ahí afuera naruto se pasó una mano por el cabello y vio que eiji sakura y sasuke parecían un terminaron encontrándose con uno de los siete espadachines de la niebla tendremos que hablar con kakashi sobre esto pero primero tenemos que concentrarnos en estos tres sin duda estarán en el campo de tiro ya que zabuza y sus cómplices querrán que se vayan zabuza me parece una persona orgullosa ana se tocó la barbilla no sabía mucho sobre ninjutsu médico pero sabía lo suficiente para convertirla en una novata afortunadamente su tiempo con anco la ayudó en lo que respecta al cuerpo humano y que ciertos efectos pueden sucederles cuando se ponen en estados específicos zabuza no está muerto pero necesitará tiempo para curarse estará postrado en cama durante al menos 10 días hasta que esté de regreso con todas sus fuerzas han pasado dos días desde la batalla por lo que nos da ocho días hasta que probablemente vuelva a atacar lo que significa que tenemos ocho días para poner a estos tipos en forma murmuró naruto antes de volver su atención a eiji y su equipo tú y tu equipo han entrenado mucho desde que llegaste preguntó y por dentro no se sorprendió de que eiji negara con la cabeza lo que fue seguido por movimientos similares de cabeza de los otros dos miembros del equipo 7 naruto se pellizcó la nariz antes de dar un gran suspiro y mirar hacia eiji y su equipo está bien entonces dime que ha estado haciendo kakashi contigo hasta ahora en términos de entrenamiento que tan lejos has llegado eiji se rascó la nuca con nerviosismo obviamente mostrando un signo negativo al trío de honin que acababa de llegar kakashi sensei nos ha estado enseñando habilidades de trabajo en equipo y hasta ahora nos ha hecho trabajar en los ejercicios de trepar a los árboles escucharon a sakura decirles esperaron a que continuara pero rápidamente se dieron cuenta de que ya había terminado los tres los miraron con incredulidad eso es todo eso es todo lo que te ha enseñado en un mes obtuvo tres asentimientos en respuesta a su pregunta eso es ridículo dijo ana luciendo menos que impresionada y enojada con el veterano honin que lideraba a estos tres genin eso es algo que debería haber hecho en su primera semana porque es eso todo lo que ha aprendido kakashi sensei siempre llega tres horas tarde les dijo sakura mientras jugueteaba con sus pulgares en su regazo hacemos una hora de ejercicios de trabajo en equipo y luego vamos a misiones de rango de después de eso nos dice que nos vayamos a casa naruto y ana sintieron ganas de tirarse del pelo mientras ayate se alejaba de ellos bueno para nada espantapájaros murmuraron ambos antes de que naruto tomara un pergamino vacío de uno de los sellos en su brazo y lo pusiera sobre la mesa luego sacó un pincel y tinta está bien voy a ser sincero con ustedes tres les dijo mientras los tres de 13 años lo miraban en este momento estás muy atrasado de donde deberías estar Eiji y Sasuke podrían estar por delante dado el entrenamiento de su clan pero tú Sakura no estás donde deberías estar Sakura miró hacia abajo decepcionada de sí misma mientras asentía sabía que era la más débil del grupo a pesar de ser la más inteligente pero ustedes tres deberían estar más avanzados y era trabajo de Kakashi asegurarse de que recibieran el entrenamiento adecuado obviamente él no ha hecho eso lo que significa que durante los próximos ocho días ustedes tres estarán trabajando duro entendido les dijo y vio a los a sentir eiji parecía feliz sasuke tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras que sakura tenía una mirada determinada en su rostro habéis completado los tres el ejercicio de caminar sobre los árboles ana preguntó mientras planeaba ayudar a naruto con el plan de entrenamiento para ellos los tres asintieron con la cabeza lo que fue un alivio para los tres honey entonces podemos empezar con sobre el agua eso mejorará su control de chakra y sus reservas ustedes tres harán eso todas las mañanas hasta que puedan hacer el ejercicio sin siquiera pensarlo el trío asintió aunque sasuke parecía un poco molesto por tener que escuchar a sus hermanos amigos por la tarde nos centraremos en sus habilidades individuales y las mejoraremos si creo que es posible incluso podríamos enseñarles a ustedes un nuevo jutsu o 2 los tres geninas sintieron con la cabeza mientras tazuna y tsunami que simplemente habían observado y escuchado durante los últimos 30 minutos estaban impresionados por la rapidez con que naruto había tomado el control tazuna se puso de pie mientras se preparaba para partir hacia el puente y continuar con su construcción ya que todavía es de mañana ustedes tres saldrán con ayate y comenzarán el ejercicio de caminar sobre el agua ayate no los deje regresar hasta que puedan pararse en el agua durante al menos 30 segundos will coke respondió ayate mientras se levantaba e indicaba al genin que lo siguiera el trío dejó a cada uno con aspecto emocionado y determinado y obviamente feliz de que estuvieran recibiendo un entrenamiento real aunque sasuke miró a naruto por unos momentos pero rápidamente se movió cuando naruto le dio una mirada indicándole que moviera el trasero ser un honin tenía ventajas cuando se trataba de genin cuando se fueron naruto hizo dos clones de sombras tazuna san estos clones irán contigo al puente y te vigilarán te prometo que nada los pasará le dijo a tazuna quien asir tío con la cabeza en agradecimiento mientras se iba después de despedirse de su hija una vez que todos se fueron anna miró a naruto con ira y golpeó la mesa con una mano que demonios estaba pensando kakashi que estaba pensando el okage deberían haber sido enviados directamente de regreso a la aldea en el momento en que se encontraron con los hermanos demonio como pudo kakashi ser tan tonto vamos a averiguarlo le dijo naruto mientras ambos se levantaban y subían el tramo de escaleras con naruto al frente y ana siguiéndolo de cerca ana estaba más que furiosa ella y kiba podrían no estar de acuerdo en este momento pero eso no significaba que ella dejara de preocuparse por él si se enterara de que su hermano pequeño se había topado con un shinobi del calibre de zabuza mamuchi se habría enfurecido y estaría pidiendo la cabeza de kakashi conocía a naruto el tiempo suficiente para saber cuando estaba enojado y por la mirada en sus ojos podía decirle a kakashi también hasta qué punto su padre realmente lo había enojado 20 minutos después un kakashi somnoliento y exhausto se despertó después de haber soñado con hermosas chicas en bikini en una gran bañera de hidromasaje el gimió y fue a sentarse pero sintió un peso en el pecho parpadeando para quitarle los ojos a los durmientes miró hacia arriba y vio a los tres nin de ana con sus patas en su pecho gruñiéndole tragó saliva antes de que su rostro se pusiera pálido cuando notó que naruto y ana estaban sentados de espaldas a la pared y ambos con los brazos cruzados ambos tenían los ojos entre cerrados y podría haber jurado que escuchó los nudillos de naruto kuruji así que supongo que eres el respaldo preguntó kakasi tímidamente ninguno de los dos le dio una respuesta antes de que ana cerrara la puerta de golpe y el vio a naruto activar los sellos silenciadores alrededor de la habitación afuera allá te vio como eiji sasuke y sakura continuaban cayendo al agua helada obvio lo que estaba sucediendo adentro se estaba divirtiendo demasiado viendo a los genin caer al agua como chupones el trío tembló con sus ropas mojadas ajenos a la paliza y regaños que le estaban dando a su sensei día siguiente naruto se paró en el campo de entrenamiento improvisado que él y ana habían hecho para los tres genin mientras se paraban a un lado y miraban a eiji sakura y sasuke correr vueltas alrededor del campo cada uno luciendo un poco diferente al otro ayate actualmente estaba protegiendo al constructor de puentes con kakashi quien caminaba gracias al jutsu shosen eiji se veía relativamente bien gracias a su resistencia uzumaki con solo un ligero sudor en la frente sasuke iba un poco detrás de unos pocos pasos luciendo un poco más sin aliento que su compañero de equipo de cabello rubio pero aún podía mantener el ritmo y luego detrás estaba sakura a quien los dos chicos ya habían logrado dar dos vueltas y parecía lista para colapsar en cualquier momento desde ayer habían observado al trío de genin y preparado un régimen de entrenamiento familiar que cada uno realizaría cada día con la esperanza de que su fuerza y habilidades mejoraran lo suficiente como para ayudar con la amenaza entrante de Zabuza Eiji Naruto lo sabía bastante bien ya que su rango de habilidades y movimientos eran similares a los de su padre ya que confiaba más en la velocidad que en el poder y prefería el Taijutsu y su kunai de tres puntas en situaciones de combate el limito se parecían en que eran luchadores de corto alcance hizo que Eiji se concentrara en su velocidad y uso sellos de peso en sus piernas y brazos lo hizo entrenar con un clon de sombra suyo Sasuke era un poco diferente en que el suyo era más un luchador de ninjutsu y con su destreza de jutsu de fuego y taijutsu podía cambiar rangos de larga distancia acerca así que Naruto le preguntó que jutsu de fuego conocía y le hizo practicar dos jutsu de catón conocidos le dijo a Sasuke que cada vez que dominara un catón jutsu le daría uno más mientras estaban en la misión Sasuke había intentado probar suerte pero rápidamente lo puso en su lugar cuando Naruto giró su brazo detrás de él y lo empujó al suelo recordándole quien era su superior Sakura sin embargo era de lejos la peor en términos de habilidades físicas la chica era inteligente con seguridad y su control de chakra era impresionante pero eso se Naruto se había palmeado la cara a lo grande mientras Ana estaba indignada ella le dijo que se ocuparía de Sakura y que personalmente entrenaría a la chica si había algo que Ana había aprendido de su novia era un profundo odio por las fans sigue moviendo pinqueo estoy poniendo los triplets en tu culo le gritó Ana a Sakura cuando la pelirrosa se detuvo para tomar un respiro Sakura giró la cabeza para mirarlos pero rápidamente echó a correr de nuevo cuando los trillizos le gruñeron Ana resopló molesta antes de volverse para mirar a Naruto quien le sonreía que le estás sonriendo a blondie quien diría que mi adorable anko chan tendría tal efecto en ti dime cuando es la boda preguntó y la vio sonrojarse como un tomate antes de darle un manotazo en el brazo cállate rubio idiota ve y búscate una chica lo reprendió mientras él se reía entre dientes pero has tomado tanto a anko creo que está claro quien es el dominante en la relación le susurró al oído lo que la llevó a sonrojarse aún más antes antes de que Naruto pudiera empezar a reír sintió que anachan no estaría anko celosa de que estemos tan cerca se río Naruto y sintió que ana lo apretaba su risa alertó a los tres genin que miraron para ver al hermano mayor de eiji siendo estrangulado por la hermana mayor de kiba eiji parecía confundido mientras asuge y sakura murmuraban algo acerca de los estúpidos hermanos mayores después de otro minuto de que ana intentara estrangular a Naruto hasta la muerte finalmente cesó y los dos volvieron a levantarse Naruto le sonrió a ana quien resopló molesta antes de dejar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cuando sintió a Naruto besarla en la mejilla rubia grande y tonta ¿Crees que estarán listos? 8 días no es mucho tiempo y no olvidemos con quien estamos tratando preguntó ana fuera suficiente lo sintió poner su brazo alrededor de sus hombros y decidió inclinarse y disfrutar de su calidez el país de las olas no era el más cálido de los países creo que estarán bien no es que vayamos a dejar que se enfrenten a Zabuza después de todo le dijo a lo que ana sintió con alivio o yo caca si nos ocuparemos de Zabuza si bien a ana no le gustaba la idea de que su amiga de la infancia peleara con alguien como Zabuza tenía que recordar que este era el joven que se enfrentó cara a cara con el santa y miokage si podía defenderse de alguien como él entonces sabía que estaría bien y los otros naruto se tocó la barbilla pensativo por como describieron al ninja cazador él modos creo que sakura podría estar mejor protegiendo al constructor de puentes estoy de acuerdo dudo mucho que esté lista para ocho días ana respondió mientras miraba a la chica de cabello rosa tiene potencial pero ocho días no serán suficientes para sacarlo a relucir una vez que regresemos tal vez pueda hablar con shizune el control de chakra de sakura es impresionante por lo que podría ser un buen ninja médico h m no había pensado en eso ana dijo y asintió pensativamente los med nins eran cruciales y muy pocos en konoha tener un médico nin en cualquier escuadrón fue una bendición ¿crees que puedes manejar las cosas aquí por mi ana chan preguntó naruto y vio a ana asentir con la cabeza aunque parecía que quería saber a dónde iba a dónde te diriges en la ciudad quiero tener un buen diseño del lugar y ver si no puedo sacar información de algunos de los matones que tiene este gato ana asintió mientras veía a naruto hacer otro clon para sujetar a sasuke y antes de que él saltara y se dirigiera a la ciudad pueblo si naruto fuera un hombre menor se habría llorado y se habría derrumbado mientras caminaba por las calles de wave podía sentir varias emociones acumulándose dentro de él desde la tristeza hasta la ira donde quiera que miraba veía personas sin hogar y hambrientas sus ropas estaban hechas harapos y todos parecían no haberse duchado en semanas personas que iban desde ancianos hasta de mediana edad incluso niños estaban en las calles luciendo sin vida y sin esperanza este gato el llamado magnate de los negocios le había quitado todo a esta gente sus hogares sus trabajos su comida incluso sus amigos y familiares y sabía que el hombre probablemente no sintió nada mientras se sentaba en su costosa silla comiendo como un rey vio en lo que debería haber sido una tienda de comestibles solo sobras de comida que iban desde estas personas merecen algo mejor que esto susurró mientras negaba con la cabeza al pasar por una esquina su ira aumentó aún más cuando vio a dos matones sin duda dos de los mercenarios contratados por gato empujando a una joven en una esquina mientras le clavaban sus espadas en el estómago su estómago muy embarazado no has pagado esta semana yukachang le dijo pasara nada a ese cachorro en tu vientre ¿verdad? dijo el más bajo de los dos mientras clavaba su espada en su estómago haciendo que la tela se rasgara levemente la mujer estaba llorando mientras sus manos intentaban proteger su gran estómago por favor no puedo pagarlo no me queda nada para dar gritó cuando las lágrimas calientes y húmedas comenzaron a formarse en subían a su vestido y comenzaba a tirar de él hacia abajo sin embargo antes de que el vestido pudiera bajarse por completo el mercenario más alto sintió un dolor agudo e insoportable en su pecho y vio un charco de sangre formándose debajo de él ¿qué? se atragantó antes de que una espada le atravesara el pecho y sintiera un par de manos alrededor de su cuello lo último que vio fueron los ojos violetas de naruto antes de que naruto rompiera el cuello del hombre bastardo dijo el mercenario más pequeño pero fue detenido inmediatamente cuando naruto tomó al hombre por el cuello y le rompió la cabeza contra el edificio de piedra junto a ellos basura murmuró naruto mientras formaba un clon para deshacerse de los cuerpos se volvió hacia la mujer que lo miraba con miedo tratando desesperadamente de proteger a su bebé con sus brazos está bien le dijo para tranquilizarla no estoy aquí para lastimarte solo vi lo que te iban a hacer y entré para detenerlos no quiero hacerte daño la mujer tragó saliva mientras se acercaba un paso pero mantuvo las manos en el estómago no debiste haber hecho eso rato se enterará y vendrá por tu cabeza le dijo pero se sorprendió al verlo reír mamá no le tengo miedo a este gato soy un shinobi si él piensa que los mercenarios y los bandidos me van a asustar entonces es más estúpido de lo que creo que lo es pero tú naruto la acarició antes de que pudiera decir nada más tienes algún lugar al que puedas ir déjame acompañarte a casa no me gusta la idea de que alguien en tu condición camine a casa con tantos matones y maleantes ella asintió y naruto le dijo que abriera el camino ella trató de protestar diciéndole que estaría bien pero naruto no lo permitiría no había forma de que permitiera que una mujer embarazada de la que sabía que estaba muy cerca de su fecha prevista de parto se encontrara con personas como esos dos matones nuevamente no en su turno durante los siguientes 10 minutos caminó a su lado haciéndolo lucir como su protector con el shigure colgando de su espalda como si le pidiera a la gente que intentara tirar de algo pasaron junto a algunos de los orfanatos en wave country que dirigía con un grupo de mujeres y su esposo sin embargo desafortunadamente su esposo fue asesinado por los matones de gato cuando trató de defenderse del impuesto que gato les impuso a todos había ido a buscar comida pero su embarazo no le permitía llegar muy lejos entonces cuando tienes que hacerlo preguntó naruto mirando hacia su estómago y vio a la mujer frotar su vientre afectuosamente dos semanas hoy se supone que debo estar en reposo en cama pero como mi esposo ya no está con nosotros la mayoría de los trabajadores del orfanato han tenido que trabajar el doble de tiempo con tan poca comida y las noches frías eso no ayuda a los matones de gato nos visitan cada pocos días para contrariarnos hacemos llegaron a una casa grande y desgastada y ventanas con agujeros y parches en la parte superior del techo las vallas que lo rodeaban estaban casi destruidas y la hierba y las plantas bajas que lo rodeaban estaban casi muertas vives aquí preguntó naruto y vio a yuka a sentir con tristeza solía ser un lugar cálido y cariñoso para los niños pero ahora es una sombra de aquí debido a que los mercenarios de gato mataron a los padres cuando no pueden pagar naruto la siguió adentro y rápidamente sintió su angustia cuando entraron en una gran sala de estar con al menos una docena de niños dentro envueltos en mantas y sacos de dormir había más niños en la habitación del lado y con sus habilidades sensoriales podía sentir que había al menos 50 niños apretujados dentro de este gran edificio con yuca y otras cuatro mujeres yuca escuchó y vio a los niños iluminarse cuando ella apareció y los vio a todos acercarse a ella y abrazarla vio la mirada cálida en sus ojos y la vio envolver a tantos como pudo en un abrazo a pesar de su gran estómago yuca gracias a dios estás a salvo escuchó y vio aparecer a otras cuatro mujeres dos tenían aproximadamente la misma edad mientras que los otros dos tenían más de 50 años rápidamente les habló de su salvador y naruto rápidamente se llenó de gratitud y agradecimiento de las otras cuatro mujeres y muchos de los niños mayores todos los más jóvenes lo miraron como si fuera una especie de superhéroe muy rápidamente todos los niños se apiñaron alrededor de naruto y como naruto era la persona de buen corazón que sabía que era se sentó en el suelo y comenzó a entretener a los niños con sus diversos trucos shinobi durante la siguiente hora yukka y los otros trabajadores fueron todos sonrisas mientras escuchaban a los niños reír y gritar de asombro mientras naruto realizaba truco tras truco mostrándoles fuego con forma de animalitos o usando el enje para parecer algo divertido sin embargo el mayor pop fue cuando convocó a algunos de los cachorros de tigre más jóvenes para que los niños jugaran y se abrazaran fueron un gran éxito y él estaba feliz y sonriendo mientras veía a los niños pequeños jugar y acurrucarse con ellos luciendo bello oscuro y grandes ojos marrones se sintió atraída cada vez más hacia naruto ella se acurrucó feliz en su regazo mientras jugaba con uno de los cachorros a pesar de su buena acción y de mantener a los niños entretenidos naruto quería hacer algo que durara y quería hacer algo por ellos para protegerlos de los matones de gato y asegurarse de que estos niños y las valientes mujeres que los cuidaban se mantuvieran calientes miró a su alrededor y supo que definitivamente podía hacer algo con la casa era una casa de madera y eso le dio una idea de inmediato si alguna vez hubo una buena razón para usarlo entonces ahora sería el momento perfecto pensó mientras se levantaba la niña que estaba en su regazo hizo un puchero haciéndolo Naruto y vio que Yuka y las otras mujeres lo miraban graciosas sería de gran ayuda ya que este se está derrumbando le dijo y vio la confusión cuando él se levantó y lo vio dirigirse hacia la parte trasera de la casa ella caminó tras él con las otras mujeres a remolque junto con los niños que querían ver a donde se dirigía el nuevo superhéroe genial les pido que mantengan en secreto lo que estoy a punto de hacer para todos por el momento preguntó Naruto a los cinco adultos y los vio dudar por un momento antes de asentir pueden ustedes guardar un secreto si todos gritaron haciéndolo reír vieron como Naruto hacía varios signos con las manos antes de golpear sus manos contra el suelo Mokuton Ren Chuka no Jutsu dijo mientras todos sintieron que el suelo debajo de ellos comenzaba a temblar y observaron con asombro como cuatro casas muy grandes aparecieron repentinamente de la tierra colocadas en una fila y luciendo como si las hubieran construido los carpinteros cada casa tenía el mismo tamaño que la casa actual en la que se encontraban solo que en mejores condiciones los adultos pudieron sentir lágrimas calientes en sus ojos cuando Naruto se dio la vuelta y les sonrió supuse que estas cuatro casas proporcionarían suficiente espacio para ustedes cinco y para todos los niños ninguna de ellas tiene agujeros o está dañada de alguna manera por lo que serán mucho más cálidas que esta casa actual caminó hasta una de las casas y la golpeó con el puño la madera es fuerte para que no se dañe con mucha facilidad se necesitará mucha fuerza para incluso hacer una media yo diría que con el tamaño de las habitaciones podría caber fácilmente al menos 30 niños en cada casa para tener mucho espacio para esparcirse la sonrisa de Naruto pareció despertarlos a todos cuando los niños que habían estado asombrados rápidamente vitorearon y corrieron hacia las nuevas casas con los adultos siguiéndolos rápidamente no antes de que cada uno le diera un abrazo y un beso en la mejilla y lo elogiaran por estar listo fuera del cielo vio lo felices que se veían todos y vio un poco de esperanza regresar a sus ojos previamente desesperados sabiendo que había mucho más que podía hacer Naruto desapareció y se dirigió hacia el océano todos esperaban riento todos escucharon que los adultos salían de cada casa habiendo establecido un orden de quien estaría en que casa y donde dormirían los niños si antes tenían los ojos llorosos ahora estaban llorando vieron como Naruto caminaba junto a cuatro de sus clones que había hecho antes para impresionar a los niños en dos de las manos del clon vieron grandes redes llenas de pescado recién en cada uno debe haber habido al menos 100 peces en cada red junto a ellos los otros dos clones llevaban montones y montones de mantas nuevas y frescas Naruto le había hecho un favor a Kiara y le preguntó si podía conseguirle unas nuevas mantas cálidas cómodas y suaves para los niños la convocatoria de Wittetiger siempre había sido buena con él y lo volvieron a hacer cuando cumplieron con su pedido nunca había pescado antes así que lo hice con alas espero que esto sea suficiente y las mantas son cortesía de nuestros amigos tigres les dijo antes de encontrarse a sí mismo como un perro amontonado por los niños que vitoreaban su nombre mientras los adultos expresaban su eterna gratitud por él había lágrimas de felicidad por todos lados cuando se despertaron nada para ellos pescaría suficiente pescado para una semana de comida y les llevaría docenas de mantas nuevas para ellos mantener caliente hizo que uno de sus clones hiciera un gran pozo de piedra donde pudieran cocinar el pescado ya que actualmente no había cocinas en las casas incluso él no podía hacer que las cocinas aparecieran de la nada todos se sentaron y cocinaron el pescado antes de comenzar a comer mientras naruto mantenía a los niños entretenidos nuevamente así que aquí es donde tú también desapareciste todos escucharon mientras se reunían alrededor del fuego cuando ana apareció con sus tres nin que a su lado se preocupó cuando él nunca regresó a cenar a la casa de tsunami y se fue a buscarlo con ayate quedándose con el equipo 7 Tazuna y su familia todo el mundo estaba empezando a preguntarse dónde estabas sabía que él no se habría metido en problemas ya que naruto podía cuidar de sí mismo pero sabía que su amiga sin duda encontró algún nuevo proyecto en el que divergir hola ana chan habló con un bocado de pescado recién cocinado haciendo que algunos de los niños a su alrededor se rieran de él ana miró a su alrededor y vio todas las caras felices y rápidamente sonrió al rubio supongo que esto es obra tuya ella preguntó y lo vio a sentir con la cabeza felizmente mientras sus tres minkens sentaron junto a algunos de los niños y los dejaron acariciar naru ni chan es el mejor escuchó decirle a todos los niños mientras masticaban felizmente el pescado mostrando rápidamente lo hambrientos que estaban cada niño tenía al menos tres raciones incluso los niños más pequeños devoraban su comida como pequeños monstruos y el cuidador pasó unos minutos limpiando la cara de los más pequeños naruto sintió que uno de lo empujaba en el brazo y señalaba a ana que ahora se había acercado a naruto on chan es tu esto preguntó mientras señalaba el dedo echó la cabeza hacia atrás riendo y ana se sonrojó y rápidamente negó con la cabeza no cariño solo somos amigos buenos amigos eso es todo le dijo ana a la pequeña que solo la miró distraídamente aunque naruto se inclinó y susurró algo al oído de la chica que la hizo empezar a reír que le estás diciendo preguntó ana pero naruto solo le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo naruto en serio que dijiste ana preguntó de nuevo pero naruto solo siguió sonriendo hasta que vio a ana con una expresión de enojo salvaje en su rostro y la vio ir a darle un manotazo en la cabeza naruto aunque lo esquivó y saltó a uno de los techos llamando la atención de todos de verdad quieres conocer a ana chan preguntó y vio a ana asentir con la cabeza y una mirada impaciente apareció en su rostro también le acabo de decir que está secretamente enamorada de mí y que has estado tratando de meterme en tu cama durante mucho tiempo él comenzó a reír y rápidamente se agachó y salió rolando mientras ana se abalanzaba sobre él con un gran estallido de velocidad con los ojos entre cerrados y entre cerrados mostrándose su cuerpo se estremeció con molestia e ira antes de ir tras naruto cuando comenzó a moverse no niegues nuestro amor ana chan podemos estar juntos para siempre se rió naruto mientras esquivaba un golpe de ana mientras ella lo perseguía con toda la intención de golpearlo contra el suelo alrededor de los fuegos los niños y adultos servieron de la interacción mientras naruto evitaba por poco el ataque de ana mientras se reía en voz alta le estaba agradeciendo a kami de arriba que anko no estuviera aquí fin del capítulo espero que les haya gustado si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo